Música Tiburón corto gente, tenemos al tiburón corto de 95 de media y está, fijaos como se señala el mismo Pero es que tengo ya al rojito, es que ya lo tengo en rojito este Courtois Y hacemos otro tío, hago otro selfie pack, gente, esto no me ha convencido, eh Hacemos otro, ¿qué? Hacemos otro Vamos a darle, vamos a darle Música 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 No reaction pack en el touch, a ver, podemos hacer algún no reaction pack, algún selfie pack Oh, otro metamorfo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, Pierremerico, para la este está chetao, eh Este está chetao, eh, gente, mirad eso, tercero, tercer metamorfo Tercero metamorfo a mi cuenta, ahí está Pierremerico, olala, este tiene que valer, eh Este tiene que valer por huevos No hay nada dentro, bueno, Di María por aquí también, caminante O sea, recordemos que esto es un sobre de 5, de 75 más Vemos que ya vale algo más, o sea, este ya es bastante, bastante mejor que cualquiera Brasileño, francés o portugués, solo hay 3, yo quitaría a Francia, vamos a la Francia Enri Moments, Enri, Tití, Tití, Enri Moments, aquí está Oye, está bastante bien, ¿no? Está bastante bien, gente, pero lo que podría haber sido, pero bueno, está bien 97.000 por 97 tiros, 93 de regate Es como, es un Mbappé, es un Mbappé Un millón y medio, un millón y medio de icono, hostias, pues sí que es top Un millón y medio, eh Ah, أه! Un millón y medio Un millón y medio tenemos bastante, tenemos bastante en mi cuenta ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Hemos tocado! ¡En mi cuento, tranquillo! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Tenemos Kony! ¡Dios mío! ¡No es el único sobre que me he hecho, tío! ¡Que no me he hecho más! ¡No me he hecho más sobre! ¡No me he hecho más sobre! ¡Mirad lo que vale! ¡Mirad lo que vale! ¡Vale un millón y medio! ¡Oh! 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 ¡Que acabo de empezar! ¡Si es que acabo de empezar! ¡Venga! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Para adentro! ¡Hostia! ¡75! ¡He abierto sin querer! ¡Anda ahí! ¡Eh! ¡Con buena suerte de locos! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡No me lo creo! ¡Uy! ¡Eso va a quedar cristiano! ¡Eso va a quedar cristiano! ¡Eso va a quedar cristiano! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Carles! ¡En el sobre de más 75! ¡Carles! ¡Carles! ¡Te acabo de sacar! ¡Has llevado cancelo en un sobre de jugador único de más 75! ¿Tú sabes lo que es esto, Carles? ¡En el avión había salido un toti! ¡Es un fogao, gente! ¡Es un fogao! ¡Es un fogao! ¡Pues a actualizar el marcador, tío! ¡5 toti, gente! ¡Cuánto vale fogao! ¡Cuánto vale en el mercado! ¡Nada más! ¡Uh! ¡700.000! ¡Nada más, tío! ¡700.000 monedas, gente! Fogao Cancelo de 94 Con 5 de pierna, bala y 4 de skill ¡Fijaos, eh! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pero, tío! ¡Pero, tío! ¡Pero, tío! ¡Pero, tío! Tío, otra vez una puta mierda de 86, tío ¡Otra vez una puta mierda de 86, gente! ¡Qué cojones! ¡Ah! ¡Cachillo! 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 ¡Cachillo, madre! Y solamente está perible ¡Y está perible! ¿Pero qué cojones? ¿Pero cuándo salió Jorginho? ¿Pero cuándo? Me ha troleado el pack Me ha troleado el sobre, gente Me ha troleado el sobre Jorginho de 97, otro más Otro más, otro más, ¿cuánto vale? Uy, uy, uy Un millonaco, un millón cien mil Un millón cien mil Ojo ahí, ojo ahí Mosquito del Belén 95 Uy, la nave, un millonaco Un millón en julio, ¿pero qué cojones? Un millón de monedas en julio Este pavo, chaval Una pena que me toque en julio, pero aún así lo que os digo O sea, un millón de monedas este de embele, chaval De momento tenemos ya un objetivo claro Que es Birgit Van Dijk, es el que pillaremos Vale 700 mil monedas, según ponéis por ahí O sea que igual el equipo, en vez de valer 10 millones Vale 11, el de FUT Champions, ¿eh? 93 de pase, tenemos aquí, tenemos aquí No, Bruno No, 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 no puede ser Bruno O sea, Bruno no tiene 90 de físico Ni de coña O sea, es un jugador con un físico de la hostia Y un pase espectacular Tiro 90 88 de defensa 90 de defensa Oh, ¿qué es esto? Gravenberg, mamma mía Hostia Ay, 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 ay ¿Qué, qué? ¿Pero qué tenemos aquí? Un segundo, un segundo, un segundo No me lo creo, no me lo creo Gente, pero vamos a ver ¿Pero a quién pillo? Vamos a ver cuánto vale en el mercado Gravenberg Un millón cien mil, tío Un millón cien mil Gravenberg, gente Vamos a por este hombre, ¿eh? Vamos a por este hombre del tirón Y a ver si lo podemos meter en el equipo Para adentro Bandai, lo siento Lo siento Bandai Pero lógicamente teniendo este pedazo de bestia Con cuatro de skills Cuatro de pierna mala Mirad esto, tío Talla estadística Es agilidad 93 Fuerza 94 Potencia de tiro 92 Con 94 de longshot Pero, pero este tío Es una auténtica locura Es mucho mejor que Gullit, ¿eh? Vale, veo el chat muy loco, ¿eh? O sea, veo el chat muy loco, ¿eh? O sea, no veo lo que pone en el chat Pero lo veo pa, 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 pa A muerte, ¿eh? O sea, parece una metaballeta Bueno, de hecho, ya puedo encender la tele Ya puedo encender la tele, de hecho Gente, enciendo la tele Y lo veo ahí A ver quién es Ojos, enciende la tele ¡Ah! 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 ¡Vinicius! ¡Hostia, que le caigo! ¡Vinicius! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Vámonos! ¡Hostia, Vinicius! Yo estuve aquí, yo estuve aquí ¡Joder, gente! Pero mirad esto, ¿eh? 99 de regate 99 de ritmo Mirad el tiro, el pase Miradlo todo, Vinicius Junior ¡Madre mía! Mi sobre de 25, 84, gente Todo el mundo hacerselo, ¿eh? Todo el mundo hacerselo Miradlo aquí ¿Cuánto vale? ¡Oh! ¡Hostias! ¡Hostias! 81 de tiro Vale, esto es un extremo O sea, con ese pase Un jugador que no tiene un físico de locos Tiene buen pase Tiene un tiro bastante Pelé, Pelé ¿Cómo que Pelé? ¿Por qué ponéis Pelé? ¿Por qué ponéis Pelé? ¡Es Pelé! ¿Qué coño decís, gente? O sea, y os ponéis todos de acuerdo, ¿eh? Mira, Pelé, 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 Pelé Es Pelé, Sida, Pelé, Eusebio Y os ponéis todos de acuerdo para trolear, ¿eh? ¡Pero qué Pelé, tío! ¿Pero qué Pelé vas a ver todo ahí? ¿Pero estamos locos o qué? ¡Uh! ¡Uh! Este puede ser Pelé Vale, gente Mira, mira Los dos a la vez Este puede ser Pelé El del medio, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡Hostias! 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 ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Pero qué cojones! ¡Hostia puta! ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué cojones! 98 de media que cojones pelé de 98 de media oh my god pelé prime pelé de 98 ojo ahí Diego Echevarría como andamos Diego Echevarría como andamos brother pelé de 98 gente oh y decíamos que era pero y como lo sabíais y como lo sabíais todo el mundo empezó a poner pelé 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 pero a fuego eh a fuego pues gente ah 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 ah